Como aquí no va a caer nada. ¡Vamos! ¡Sí! Bienvenidos a Skin Club, compañeros. Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y agrádela por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos en el día de hoy de vuelta con ContraStraya, aprovechando la visita de Ney, vamos a hacer... Queremos hacer algo especial y, como siempre está lo del pasamandos, hoy vamos a hacerlo, pero distinto. Vamos a jugar el teclado y yo ratón para los dos canales. Objetivo, jugar un Deadmatch e intentar quedar primeros, Ney, va a ser como algo imposible. Tú solo sabes, ¿no? Sí. Arma a Karun. Escarasnico. Vale, Escarasnico. Iniciar. No, vale. Vale, Alda. Quedan cuatro minutos, calentamiento Ney. Vamos a ver. Cómprame algo. No, a tiempo. Joder. Ala, ala, es un troll. Oye, ¿y ahora me sacas la pipa? Sácame el cuchillo, cabrón. No me lo creo, eres un troll. Asistencia, tú. Pero cómprame algo. Calentamiento, ¿no? Bueno, cuatro minutos de troll. Vale. Troll. Eh, vamos a poner a la... Vale. Quince bares, quince bares. Tiene pinta de que hay peña en ventana. Vale, uno spame ahí. Vale. Yo creo que otro. Venga, vamos. Eh. Uf, te movías mucho, ¿eh? No. Vamos, vamos. No es calentamiento. O sea... ¡Hala! Nos la ha rapiñado. Vale. Había once balas. Bien. Nos ha pegado, ¿eh? Todo bien. Allí en Z1. Recarga. Malísimo. Ahí. Ahí. Corre. Hostia, hay tres. Claro, es que tú no los oyes. Z1. Me pegan. Muerto. Buena. Me ha agachado siempre que pueda. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh. Eres un troll. No, no, no. No está viendo. Para aquí, cerca ya. Vamos. Se me va a bajar el volumen. Bueno, eh. No, no. Es que... Eres muy troll. Eres muy troll. No me saquéis el cuchillo nunca. Va a correr. No, no. Me da igual. Qué cabrón, tío. Vale, clávate en seco. Vale. Abuelo, abuelo, eh. Hostia, de prefire, ¿no? De cero alquiler. Delecha, delecha, delecha. Ojo. Vamos, guardo. Ese pasito de más es el que perjudica. Vale, muerto. Saltamos ventana. Otro ahí. Otro ahí. Lo he escuchado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pringados. ¿Dónde está? Quick play. Lo tenemos. ¡Qué troll! Yo no. ¡Yo deja de sacarme! ¡Oye! Quedan 14 segundos, eh. Corre a vuelo. Malísimo. Vale. X. X. Eso no te lo sabes, ¿no? Que te puedes curar. No, 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 no. Es que no, 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 no. Es que no, 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 no. No me gusta que saques el... El cu... De verdad, tío. Ojo, que como lo digo. Ocho balas. Punto A, punto B. Tú, no, se va tirando coscos cada dos segundos. ¡Hala! Como huele. Vale, quedan 59 segundos aquí. ¿Tú cuándo se mira el mapa? Bueno, vamos calentando, ¿eh? Cerca. Bueno. ¡Espalda! ¡Ah! Vale. ¿Tú estás, eh? ¡Uh! Quedan seis balitas. Mira, dale a la X. Vale, uno. ¿Te curas? ¿Lo has visto? Sí. No suelo de ahí. Bueno, ese movimiento... Vale, esos pasitos son los del... No, no, no. Fuera. Fuera. No he hecho nada, no he hecho nada. Uf. No he hecho nada. Vale, esta es la partida que vale. Son diez minutos. No has hecho nada. No he hecho nada, te lo juro. Pues airea eso. Claro, me he levantado. Claro, airea. O sea, salte fuera. No, no, no. Fuera, fuera. Fuera, muévete el culo. Te vas a cagar encima. Huele mal. Tío. Es que huele mal. Ey, hay que quedar primeros, ¿sí? Cuidado, no jueles. Seriedad. No hay nadie. Derecha, derecha uno cerca. Lo estoy escuchando saltar, ¿hola? Vale. Tiene que haber otro. Para CT. Sí, sí. Pero ahí tiene nadie. ¡Ay! Ese no lo vi ni lo escuché. Derecha, derecha. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? ¡Bua! Vale, hay que matar a otro. ¿Recargamos? Sí, recárgame. Son 14, derejos, esto... ¿Dónde está la gente? Es punto de B, punto de B, seguro. Punto de B tiene que haber peña. Eh, lo hemos visto saltar. Vale, cuírate. ¡Qué susto! Vale. Eh. Vamos para el partido. Venga. Otro. No, no, no me gusta. Escómate. Vamos para arriba. Van a flipar, eh, meh. ¡Va! ¡Qué tortón! ¡Va! ¡Derecha! ¡Va! Increíble. ¿Eh? Atascado. ¡Va! Bueno, lo que estamos haciendo. Recarga. ¡Racha de 9! Mejor que cuando juegas tú solo. Nos podemos curar, eh. ¡Joder, puta, tío! 77 en 3. Vale, pues te podías haber curado. Ya, pero en mitad o nada. Bueno. Aquí, cerca. Vale. Tú tal como pillas el pick de la esquina, te clavas. Corta. Corta, corta. Lo hemos visto. ¿Vale? Arriba. Muerto. Eh, main. ¿Vale? Z-ten. Nada, es colega, es colega. No vamos para allá. ¡Derecha! ¡Derecha, derecha! ¿Vale? Balas. Dos. Vamos ahí. Vale, pues vamos para ver. Cuidado aquí, seguro uno, eh. ¡Ah, hola! Un poquito de robo, ¿no? Cerca. Otro. ¿Vale? ¡Vamos! Cura, 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 cura. Viene uno por ahí. ¡Ay! Vamos medio. Vamos medio que hay varios. ¡Estático! No hay nadie. Corta, tiene que haber. Tiene que haber otros ratas, eh. ¡Ay! Como no le de la mocha del tirón. Es como ya susto, eh. Vale, otro aquí. ¡Ah! ¡Va! ¡Recarga! ¡Otro, otro, otro aquí! ¡Arriba! ¡Sí, sí, avanza! ¡Ah! Cuando me pillas con un paso no los matamos, eh. Ahí tiene que haber gente. Estoy escuchando ruidos por todos los lados. ¡Ah, primero, sí! ¿En serio? Sí, sí, de sobre. Vale, vamos a por él, vamos a por él. Creo que se le han molado. Sí, se le han molado. Tiene que haber alguno aquí. ¡Vamos! ¡Va, escóndete y cura! Eh, arriba uno, eh. ¡Hala! ¡Hay tres, hay tres! ¡Dos asistencias! ¡Hala! El cuchillito, eh. ¿Cómo te ha perjudicado? No, es que prefiero ir con arma todo el rato, eh. Aunque vayamos lentos. ¡Malísimo, malísimo! ¡Qué robo! Cerca. Otro aquí. ¡Ah! ¡Qué mala! Otro. ¿No está? Cuchillo. Ahí. ¿Vale? Punto de A, punto de A, punto de A, lo hemos visto. ¿Vale? Tiene que haber más, tiene que haber más. O sea, posición defensiva. ¡Hola! Nos volvemos. ¡Hala! ¡Qué pre-fire, eh! ¿Cómo se la olía? CT1. Lo han matado. Falló todo. ¡Qué mocha me ha dado! Susto. ¡Eh! Cerca, cerca. Y tanto que cerca. Uy, qué fácil. Aquí otro abajo. ¿Vale? Hay que humillar siempre. ¡Otro! ¿O he salido? Aquí, aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡Load! Y a punto de A. Recarga. ¡Madre mía! Espalda. ¿Vale? Vale, vamos, eh. Pillamos conector. Sacar más, sacar más. Te he visto, te he visto, cerdo. Bueno, fondo. ¡Eh, tal, 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 tal! Aquí. ¿Vale? Otro aquí derecha. Espalda. Vale, cúrate, cúrate. X. Vale, uno. Pre-fire. ¡Vamos! ¡X! ¡Derecha, derecha! ¡X! ¡Saca arma! ¡Hostia! Pre-fire, eh. ¡Ay, qué mala esa! Vale, tiene que ir. Oye, lo hago genial. Salta por aquí. Por ahí. ¡Hala! No. ¡Qué troll! Vamos a hacer eso. No, se podía. Se podía fácil. Una arriba, eh. Sube por aquí y pequeamos arriba. ¿Aquí estás? No, aquí abajo, ¿no? ¡Espalda! ¡Escóndete! ¡Re-fire! ¡A por él! ¡Oh! Vale, buena. Me lo vuelo. De tap. ¿Qué estás? Recarga. Buena pedo otra vez. ¡Oh! ¡Madre mía! No sé dónde están. ¿Otro? ¿Y otro aquí? ¿No saltes? ¿Has saltado? Sí, sí, has saltado tú. Yo no he tocado nada, te lo juro. ¡Buah! ¡Puntos dobles, eh! ¡Corre, chiquito! CT, CT seguro, tío. CT. Tiene que haber uno. Tiene que haber uno. ¡Buah! ¡Qué tap, eh! Nada, ganamos. Vamos. Cura. Hay gente. No te has curado, eh. O sea, es un susto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡49! ¡Hostia, vaya partida, ¿no? Nada, chiquito. A todo esto. Man arriba. Siempre arriba. ¿Avanzamos? Coño, que no estamos jugando con la misma. Ah, claro, joder. Horrible. Cinco balas. ¡Buah! Punto de A, eh. Punto de A nos lucremos. Ojo a las 60, ¿no? Ya está. Se nos ha liado. Se nos ha liado. Aquí hemos llegado. Increíble. Dos segundos, tres. Corre, 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 corre. ¡Vamos! Nadie confiaba. Nadie. 52. Ojo el segundo. Hostia, esto es una partida de cojones, ¿eh? Esto es una partida de cojones. Chavales, como siempre, SkinClub. Descripción tenéis. Además, cositas muy guapas que están metiendo. 15% de bonos desde ese link. Mil besos y hasta la próxima. ¡Vamos! Adiós. ¡Suscríbete al canal!